Hola, señora Bruste. Hola, chicas. Haces sacrificios al dios de las tías buenas. ¿Cómo coño logras eso? Este es mi hijo, Charlie. Jerry es nuestro nuevo vecino. Hola. Hola. Siento ser yo quien te diga esto, pero ese tío, tu vecino, Jerry, desde que llegó la gente está desapareciendo. Es un vampiro. Le es demasiado crepúsculo. Esto es real. ¿Cómo forzar una cerrada? Asesina y no para hasta acabar con los que le reciben. Hola. Soportas mucho peso para ser un crío. Tu madre, tu chica, tu deber es cuidar de ellas. ¿Estás preparado, tío? Señor Vincent, necesito sus conocimientos. ¿Quieres saber cómo matarlos? ¿En serio? Necesitaría es un ejército. Has morcido más de lo que puedes tragar. No. O acabo con él o él acabará conmigo. ¡Atrúpele! ¿Lo he matado? Carguémonoslo. No puede entrar si no le han invitado. No necesito invitación si no hay casa.